Gracias por ver el video. Es nuestra tarea muy ciudadana y levantar la bandera de la liberación nacional y el socialismo. No podemos dejar de referirnos a Bolivia, que ha sabido resistir a las arremetidas imperialistas, transformándose en un símbolo de resistencia. Hoy es un faro para toda Latinoamérica, en un contexto avanzado norteamericano a la región. A la vista estamos juntos de la semilla que plantó la gente. Nuestros países vecinos enfrentan a un avanzario liberal y ultra conservadora, que arrastra con todos los conquistados en voz de conservar sus privilegios. En Brasil, una campaña mediática, porque estaba por la derecha en la alianza con el sistema de justicia, instituyó la compañera Dilma, democráticamente electa como presidenta. Hoy, la persecución mediática y judicial ataca al compañero Lula, siendo procesado cuando las encuentras marcan con certeza que sería el próximo presidente del vecino país. En este contexto de falsa democracia, donde se fomentó el miedo, y con un Estado brasileño desconociendo abiertamente la decisión de un organismo internacional, que mandataba a liberar a Lula, es que aparece en el escenario un candidato fascista. Candidato de los grandes terratenientes, de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, de las Fuerzas Armadas. Un tipo racista y misógino, como ya es un razonario, refirándose para ser el futuro presidente. Enemigo, poderoso enemigo, ya sabemos, son acuerdos y sedes cuando los ponemos en jaque. Fuimos ingenuos realmente en pensar que iban a liberar a Lula, justamente a Lula, la persona capaz de concentrar el progresismo brasileño. Hoy sigue siendo címbro de libertad que crece a cada momento. Las políticas llevadas adelante por el presidente del pacto, Michel Temer, se han traducido en el incremento de la pobreza y la vuelta del país al mapa del hambre. A esto le agregamos una reforma laboral que borró un plumazo los derechos fundamentales de las clases trabajadoras. La militarización de las favelas, es simpatizando su población, y diñando como consecuencia la muerte invisibilitada de miles de brasileros. Muertes que concentramos en el asesinato de María del Franco. La asesinada junto a su chocada es un mensaje claro. Ya no les importan los masajes de los invisibles de siempre. La punidad es política del Estado del Brasil de hoy. No les tembla el pulso cuando el objetivo es sacar de su camino a quien les obstaculice. La respuesta del pueblo brasileño ha sido salir a las calles, levantar su nombre, como símbolo de resistencia, como mujer, como negra, como lesbiana. Como no ha sido históricamente, son las y los trabajadores organizados, el movimiento estudiantil y el movimiento de mujeres y feministas quienes están resintiendo a las calles la avanzada conservadora, denunciando al candidato a la presidencia de la derecha más avanzada. No nos debe sorprender que el escenario en Argentina no sea diferente con Mauricio Macri gobernando. Un país sumido con la crisis, como consecuencia de las políticas llevadas adelante, con un gobierno que responde a intereses individuales y particulares, que perpetúa los privilegios de unos pocos y se contrapone a la ansiedad del pueblo argentino. La alianza con el Fondo Monetario Internacional y sus efectos colaterales dan cuenta de ello. Hoy Argentina está con un dólar a casi 45, con una tasa de desempleo del 10% de la población y con una brutal reducción del Estado. Por ejemplo, los ministerios de Salud, Trabajo, Cultura y Educación fueron rebajados a secretarías de otras carteras. Tampoco es novedad que ha sido un gobierno que está caracterizado por estar de espalda a los movimientos sociales, que ante sus indicaciones ha elegido la represión como respuesta. Los ejemplos en los niveles de violencia vividos son muchos y solo son una muestra del poder y de imunidad con la que se está manejando el Estado. La persecución a Milagro Sala, la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado. Los asesinatos de dos jóvenes pobres que corrieron por la mala suerte de coparse con las fuerzas de censura del Estado en un contexto de criminalización de la pobreza. Ismael, un pibe de 13 años, asesinado por la espalda a causa de una balacera producida en el medio de un supuesto sacrión sotomarcado en uno de los barrios más pobres del norte del país. Iscristo, de 26 años, asesinado por un integrante y la prefectura naval argentina por intentar evadir un control vehicular. Fuerzas armadas dedicadas a perseguir argentinos, de haría que por ahora hagan su competencia en el Ministerio del Interior. Asimismo, la ubicación represión contra los reclamos de los jubilados y docentes, mediando situaciones de tortura por parte de efectivos policiales, los responsables en materia de educación, la desaprobación del proyecto de la ley de abortos, consintiendo así que las mujeres pobres sigan muriendo en abortos clandestinos. No con estos agregados. Intentan también dar un mensaje. El avance del modelo neoliberal no sabe de derechos y no escatima embarrar los conquistados de manera violenta. Frente a este escenario, debemos interpretarnos como militantes de izquierda y no ser ajenos a lo que sucede en nuestro país. El prima electoral se perpita hace rato y la derecha ya no esconde sus verdaderas intenciones. Una vez más, y con un ser abiertamente imperialista, una de sus estrategias ha sido instalar una campaña de miedo con una propuesta de reforma constitucional que pretende, entre otras cosas, otorgar potestad de seguridad interna a los militares. En esta línea, los medios de comunicación nos han quedado atrás cuando de sembrar temor y desinformar se trata. La alianza de estos con la derecha uruguaya no es novedad. Esto también se refleja a la discusión y legitimación de sus discursos sobre la transparencia. Como frente a la derecha nos cabe la autocrítica. No podemos perdonarnos. Ahora, la derecha nada puede decirnos. Si bien en este lugar se trata, no nos llegan ni a los talones. De la misma manera, el bienesplazo de algunos referentes de la derecha durante las políticas más regresivas y perjudiciales para la clase trabajadora llevadas adelante por los gobiernos de la región, dan cuenta de eso. Sabemos a lo que nos enfrentamos. Sus discursos de accionar son las dancias de que suceda acá, lo que los países vecinos. Llegar al gobierno a cualquier costo. Gobernar para unos pocos como vía de aumentar y percuentrar sus privilegios y todo esto a costa de los conservados del siempre. Hay un sector de la población que aún en un futuro gobierno fraternista, si nos descuidamos, puede cagar lejos del bienestar al que aspiramos. Entonces nos interesa discutir cómo se apunta, quién se apunta y a costa de quién. Porque en el tablero latinoamericano, el problema del ajuste viene estando presente en todos los gobiernos, sin importar su colgón. Y es aquí donde el imperio realmente ha podido poner en jame a los procesos emancipadores y progresistas. En este escenario, debemos encontrarnos organizados, organizados y en pie de lucha, construyendo un colectivo junto con los movimientos sociales. La unidad de la izquierda ha sido un pilar fundamental para resistir y contrarrestar este sistema capitalista y patriarcal, en los intentos de arrebatar al pueblo lo que le pertenece. Gracias a los jóvenes organizados, hemos sabido y sabremos estar en cada manifestación en defensa de la educación pública estatal como un derecho fundamental, resistiendo a su privatización. En la demanda por la creación de una universidad de la educación. Un dar movimiento sindical en cada palo, acompañando y siendo parte de sus administraciones como jóvenes, trabajadores y trabajadoras. En cada alerta feminista, por un nuevo homicidio, saludando a la lucha de las trabajadoras sexuales en pos de visibilizar sus reivindicaciones. Sin ir más lejos, hace una semana, asistimos a una de las marchas más multitudinarias de nuestro país. Marcha que celebra la diversidad de ser y de amar. Y que este año tuvo como principal consigna la aprobación de la ley integral para personas trans. Proyecto que ha querido ser saboteado por la derecha, en acuerdo con los sectores más conservadores de las iglesias. Utilizando como fachada los eslóganes, a mis hijos no los tocan y a mis hijos no se las toco yo. Alianza pensada y desplegada por toda Latinoamérica. En cada 8 de marzo, cada 20 de mayo, cada 14 de agosto, cada primavera, cada 25 de noviembre, en todas las causas justas, en las calles, en la disputa por nuestros derechos y el espacio público, estamos homenajeando al Che y a los compañeros traídos en Pando, diciendo presente y le indicando que no hay monteras geográficas para eso. El mejor homenaje es que nuestras acciones se hayan reflejado sus ideales, para ganar el olvido, para demostrar que están presentes. Y como decía el querido Mario Benedetti en uno de sus tantos poemas, el día o la noche en que el olvido estalle, salta en pedazos o crepite, los de todos atroces y los de maravilla, quebrarán los barrotes de fuego, arrastrarán por fin la verdad por el mundo, y esa verdad será que no hay olvido. Habrá patria para todos y para todas, compañeros.